Formate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV Con información de management empresarial ventas, marketing, capital humano capacitación, innovación y procesos Dos horas de contenidos para que te lleves un tip consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Conducido por Juan Sosa Fernández Gracias por ver el video. Hola, muy buenas tardes. El día sin WhatsApp, sin Instagram y sin Facebook. La gente está como loca, pero tenemos General de TV, por suerte, para bajar un poco los cambios. Ya de 18 horas arrancamos con casos muy lindos y herramientas para llevarnos para nuestra empresa, para nuestra casa, con invitados número uno como el que tenemos hoy. Así que, bueno, vamos con todo, como me gusta decir. En principio, obviamente, agradezco a todos los que nos acompañan. Vanessa Durán, con el tema de venta directa, joyas por catálogo, toda esta alianza estratégica que ha hecho con L'Oreal. Tuvimos el caso en LinkedIn Live, el otro día en Mujeres Generadoras, el jueves pasado estuvo increíble. Y gracias por la repercusión de las redes, los que nos han seguido, los que han comentado, los que participaron en el programa. Hoy por hoy que todo el mundo dice Zulfobia, hicimos un vivo de una hora y lo vieron 193 personas en vivo. Y después lo siguen viendo grabado más allá, creo que va por 350. Así que, re contento. Igual Vanessa también agradecida. Ella estaba en Córdoba, ahora después se vuelve a Estados Unidos. Bueno, la verdad que estuvo buenísimo. Ya saben, todos los jueves tenemos. Ahora después vamos a anunciar el de este jueves. Bueno, gracias a Vanessa Durán, a los amigos de B-Connected, justo estaba hablando de ellos recién. B-Connected, Internet Pocket con este dispositivo. Pocket yo hago mil vivos. Ustedes me están viendo y escuchándola. Gracias a la tecnología de Internet donde te la podés llevar de viaje o tus equipos de trabajo no pueden tener. O en tu casa, tu familia usa mucho Internet, muchos dispositivos. Te quedás con esto. Se corta la luz. Seguís con Internet porque tenemos ahí con B-Connected. Así que está buenísimo. Tiene batería propia. Pirelli con los neumáticos. Por supuesto, Valenti con las mejores picadas del planeta, donde nos miman los jueves. A los invitados de los lunes, no nos van a picadas, así que se quedan con ganas. Y piden, por favor, quiero participar el jueves. Así me traen, me regalan una picada. Bueno, ya van a llegar. Vamos a llegar todos a ese estadio. El tema de Banco Ciudad. El Instituto Primero de Banco Ciudad. Son unos peños. La verdad que, como digo siempre, muchos años trabajando juntos. Y que ahora nos acompañan en nuestro crecimiento de contenidos digitales. Tanto generadores TV los lunes, mano a mano como en casa, o mujeres generadoras los jueves. En nuestro canal de Spotify. Obviamente en las redes. Y en nuestro diario digital, satelitenews.com. En todo este universo digital, que también lo usan como plataforma para hacer networking, conocer gente, contactarse. Nos acompañan todas estas marcas. No discriminamos por medios, sino que hacemos todo juntos. Y por último, a los amigos de Snoop Consulting, con todo lo que es transformación digital. No solamente en la Argentina, en la región, son números uno, sino que también tiene una columna en nuestro programa. Así que, súper agradecidos por todos. Si les parece bien, vamos con la placa de Spotify. Así se suman, como nos piden temas. Ahora estoy grabando el Mujeres Generadoras de la semana pasada para convertirlo en podcast. Lo de Vanessa Durán, que les comentaba recién. Así tienen el audio para ir escuchando en sus momentos libres, trotando en el auto, en casa, donde quieran. En el canal de Spotify. Y después, este jueves, a las 16 horas, tenemos un mano a mano como en casa, con un genio, como Daniel Colombo. Bueno, que es coach ejecutivo, speaker y autor de 31 libros. Nada más ni nada menos. O sea que Daniel es un número uno. Lo vamos a exprimir, como decimos siempre. Así nos da muchas herramientas y contenidos para nuestras pymes, nuestras empresas, nuestros emprendimientos. Así que bueno, ya saben, LinkedIn Live o YouTube, si no usan LinkedIn, Juan Sosa Fernández, en ambos casos. Y entran directamente a las 16 horas, sin ningún tipo de inscripción, nada, todo producto gratuito y nada de inscripciones previas. Así que los espero a todos. Bueno, ahora lo que voy a pedir es la placa para presentar como corresponde a nuestro invitado número uno del día. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Bueno, les quiero agradecer y presentar a Nicolás Zamudio, CFO y co-founder de R&T. ¿Cómo te va, Nicolás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, no, por favor, gracias por, como digo siempre, donar parte de tu tarde a nosotros, a la última parte del día, pero bueno, estamos ya cansados a través del día, pero bueno, nos regalás un poco de contenido para las pymes, los emprendedores, los que nos siguen, como para que, bueno, para que conozcan. Al remitir, que es la plataforma de pagos, que, bueno, más allá de multipropósitos, multifronteras también, ¿no? Podés transferir dinero de un punto al otro en minutitos nada más y, bueno, hacer recargas telefónicas, prepagos, o sea, bueno, vos no vas a explicar mejor, pero es una plataforma muy robusta y que no está solamente en Argentina, sino que tenemos múltiples países. Tal cual, tal cual. Como bien comentaste, nosotros creamos una plataforma de pagos multipropósito, donde básicamente una persona bancarizada, pero sobre todo una persona no bancarizada, se puede bajar la aplicación en el teléfono y puede cargar su aplicación mediante una tarjeta de débito, un depósito bancario o un depósito en los comercios de cercanía, como son los agentes que se conoce de Rapipago, Pagofaz y quien fuera, una vez que carga la aplicación, que es muy, muy sencillo, puede directamente hacer, entrar dentro de la aplicación y hacer una transferencia de valor, y voy a subrayar la palabra valor, porque ahora quiero volver sobre ese término, a cualquier familiar, amigo, pariente que esté dentro de Argentina, como también en otros países de Latinoamérica o del mundo. Y, ¿por qué marco y remarco la palabra valor? Porque la industria tradicional de remesas y de pagos, básicamente lo que hacía hace 50 años, creo que yo tengo al menos conocimiento, lo que hacía es, yo le enviaba plata a un familiar mío que está en España, en Paraguay, en Bolivia, donde sea. Y una persona, yo me iba a acercar a una tienda, iba con efectivo, entregaba el efectivo, llenaba dos millones de documentos, y después del otro lado les tenía que llamar por teléfono, dar un aviso de que estaba disponible y que puede acercarse a un local del otro país, a ir a retirar el dinero, a retirar el dinero. Y, en verdad, todos sabemos, o nadie manda plata porque sí. O sea, yo no me levanté con ganas de mandarle plata a mi tía, a mi prima, a quien fuera. En verdad, yo lo que le estoy enviando es fondos para que de ese país donde están recibiendo los fondos, hagan algo con la plata. Entonces, lo que nosotros nos proponemos solucionar es este consumo que está disociado de fronteras, digamos, ¿no? O sea, yo quiero que una persona que esté en Paraguay directamente, yo esté de Argentina, le pueda pagar la cuenta de luz de gas del teléfono desde Argentina. Sí, aparte... Que le pueda descargar el celular. Claro, pero quería sumarte algo que... Igual vos, corregime, porque que sabes de esto sos vos, yo me meto con el ansioso, pero pido disculpas, pero te faltó, me parece, sumarle el costo financiero de estas operaciones. Porque vos decís, una persona que le manda a otro, que va a una tienda, va a la tienda, pero las comisiones que le cobran, los costos financieros altos que tienen para las pymes o para una persona física, todo, es bastante alto, ¿no? O sea, no sé si estamos en el mismo camino. Estamos en la misma sintonía de no solamente los costos financieros que están, o sea, los fees que cobran, sino que además el tiempo que se pierde, ¿no? Una persona que generalmente ayuda, tiene un trabajo por hora, o sea, una persona que hace delivery en cualquiera de las apps grandes que conocemos, una hora son tres viajes, por ahí se pierden dinero, digamos, en ese recorrido, y perder una hora es mucho tiempo. Entonces, a través de la aplicación, no solamente tenés el costo que es mucho más bajo, sino que además no perdés tanto tiempo como perdés en la industria tradicional. Y déjame ver algo más, que es súper importante y me parece que está asociado también al costo, es el tema de el cuánto puedo enviar. O sea, está comprobado que una recarga de celular son 4 o 5 dólares, un pago de una factura pueden ser 10, 15 dólares, y cuando vos vas a la industria tradicional, si vos pagás 5 o 10 dólares, si querés enviás 5 o 10 dólares, por ahí pagás 5 o 10 dólares de fee, porque tienen un esquema de flat fees, de esquema de comisiones fijas por monto mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Las personas se tienen que empezar a juntar, entonces nos juntamos vos y yo, decimos, bueno, vos cuando tenés, yo tengo tanto, si lo mandamos a una persona que por ahí es familiar tuyo o mío, y después se tiene que repartir, y se tiene que repartir. Entonces, la verdad que eso hace muy oneroso todo el proceso, además no soluciona el problema en el momento que lo tenés que solucionar, muchas veces o esperás a juntar dos o tres meses o semanas para mandar, y la realidad es que de esta forma nuestras comisiones son todo el tiempo en, digamos, un porcentaje que ronda el 2% aproximadamente del envío, y no hay más fee que ese. Y no importa cuánto mandás, si mandás 3 dólares, 5, 10 o 200, digo, no está atado a una comisión fija. ¿Tenés un monto máximo que haya que, bueno, justificar algo, o decir, no, no puedes mandar 10 mil dólares, no sé, por decirte algo? Exacto, sí, nosotros estamos regulados por la UIF, que es la Unidad de Información Financiera en Argentina, y los montos para ser cliente, digamos, donde no tenés que presentar información adicional son hasta 336 mil pesos, es el monto máximo del envío anual, total anual. Si vos querés enviar más de ese total anual, lo que nosotros requerimos es que nos envíes más información para, básicamente, justificar tus ingresos para poder enviar, para hacer ese envío. Entonces, es bastante simple en ese sentido, y la verdad que, digamos, eso sí es parte de la industria, ¿no? O sea, todos tenemos muy cuidadosos en ese sentido, y porque la verdad que es una industria que está regulada, ¿no? En todo el mundo, no solamente en Argentina. Sí, 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 pero, y más allá de esto, para los montos que están permitidos, digamos, fácilmente, sin justificación, vos podés transferirle a una cuenta bancaria también, o sea, si te mando, Juan, a tu caja de ahorro, me das la CBU, el ABA, SWIFT, lo que sea, porque es transferencia internacional y ya se puede transferir en el monto que sea. Exactamente, exactamente. No solamente tenemos este servicio que yo te comentaba, de pago de facturas, recarga de celulares y, básicamente, consumo cross país, sino que tenemos el servicio, digamos, más tradicional, que es poder enviar de acá una cuenta bancaria del otro lado. Desde acá una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria. Y otra cosa que no te comenté es que nosotros, cuando una persona se baja la aplicación, le damos la opción de crearse el famoso CB Corta U, ¿no? Que es un, básicamente, que es una especie de bancarización de la persona que no tiene hoy, y por ahí una persona no está bancarizada, se puede bancarizar a través de Remití, usando nuestra aplicación, y nosotros le creamos esta clave. Y después lo puede usar como billetera doméstica, o sea, puede ir a retirar efectivo en cualquier punto sin necesidad de efectivo, puede usar para hacer transferencias domésticas, y puede hacer todos estos consumos, digamos, cross país, que te comentaba recién. Claro, como lo vos decís, retirar el dinero de cualquier punto, ¿a dónde puede retirar una persona que no está bancarizada? ¿Cómo retirar? Por ejemplo, vos le mandás de Chile 200 dólares a una persona acá de Argentina. Perfecto. Podés hacer varias, tenés varias alternativas. Por un lado, como te decía, te bajás la aplicación, te creas un CB Corta U y podés operar. Si querés el efectivo, podés ir a cualquier sucursal de la red de Rappi Pago y retirar el efectivo. Te generás un cupón, vas con el cupón y retiras el efectivo. ¿En dólares? En pesos. Ah, y a pesos, ¿lo transforman a peso oficial o...? Claro, te lo transforman a peso oficial. Sí, tenemos un mix, depende cómo es el, digamos, de dónde venga la remesa y quién me da el mandato de pago a nosotros. O sea, nosotros tenemos en definitiva un mandato de pago doméstico en Argentina. Entonces, lo que nosotros sostenemos y decimos, no hacemos el cambio nosotros, simplemente una instrucción de pago es pagarle a Juan mil pesos, dos mil pesos, cinco mil pesos. Entonces, para mí la remesa es en moneda local. Ahí se le cortó a mi... A ver, yo sí, yo sí. Digo que la remesa es en moneda local. A mí me dan la instrucción de pago en pesos, en el caso de Argentina, ¿no? Nosotros después tenemos presencia en Chile, donde en ese caso la remesa también es en pesos chilenos. Y por otro lado, bueno, estamos abriendo la operación en España la semana que viene. Así que estoy viajando a España la semana que viene. Mi abuela está muy contenta porque en español fue inmigrante. Ella vino hacia la Argentina cuando tenía 18 años. Así que todos tenemos una conexión con la migración. Así que, bueno, voy a estar yendo allá a España y abriendo básicamente la operación en España. Para, básicamente, España lo que tiene es que después de Estados Unidos es el segundo país enviador de remesas o de valores a Latinoamérica. Nosotros, la verdad, en Latinoamérica... No sabía de esa... Pensé que estaba México ahí antes que España. No, México es un gran receptor... Pero no enviador. Claro, mirá que bueno. Buen dato. Exactamente. O sea, es que no lo tenía como... Estaba errado. Entonces, Estados Unidos, enviador y el segundo es España. A Latinoamérica, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bueno. ¿Y dónde van a poner la oficina de España? Nosotros... Lo que nos pasó fue que hicimos... Aplicamos a una especie de concurso que se llama Celedad España, que se hace acá en Argentina, donde se anotaron más de 600 empresas. Quedaron 14 finalistas, entre los cuales estuvimos nosotros. Y en marzo de este año, el fundador, nuestro fundador Sergio, que además es el CEO, viajó a España a presentar un poco lo que estamos haciendo. Y de las 14 empresas ganaron dos. Nosotros y Mujer Financiera, que fue la otra ganadora. Y eso lo que nos hizo es acelerar el proceso de desembarco en España. O sea, la verdad que estuvo... O que está. Porque este es un proceso muy interesante. Y estamos yendo allá, y estamos yendo a Madrid. Perdón que grabe la pregunta. Claro, sí, sí. O sea, la base de usted va a estar en Madrid. La base va a estar en Madrid. Madrid es donde la mayor cantidad de migrantes latinoamericanos hay. Se calcula que más o menos en España hay 2 millones de latinoamericanos en total, en toda España. Y Madrid tiene más del 25%, 30% de toda la migración latinoamericana dentro de España. Así que sí. Y tenés muchos también latinos... Bueno, en las teorías más tradicionales, ¿no? Valencia, Barcelona. Barcelona, claro, claro. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, que sea con éxito obviamente. Y cuando ustedes abren una filial, porque ya estás en Chile, ¿no? Sí, en Chile. En Argentina y en Chile. Y después, esta sería la tercera filial. Cuando abren una filial, ¿en qué se concentran primero? ¿En instalar y empezar a hacer marketing para que nos conozcan más? O sea, ¿cuál es el fin? ¿Por qué no lo hacen desde acá, por ejemplo? O sea, ¿cuál es el sentido de tener una filial en España y no lo puedes hacer ahora con el mundo digital, ya que es una aplicación? O sea, ¿todo esto que te pregunto le sirve de herramienta al emprendedor que te está escuchando o al dueño de la pyme que está pensando en internacionalizar, no? Sí, perfecto, perfecto. En nuestro caso, nuestra actividad es regulada. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es abrir una sociedad en España y aplicar para lo que se llama la licencia de pagos electrónicos en España. Entonces, tenés que tener una sociedad en España para poder aplicar y hacer ese proceso. Nosotros estamos en ese camino, ya empezamos el proceso, no hace falta tenerla constituida en la sociedad, sino que ya podés empezar mientras constituís la sociedad y eso nos permite ir ganando tiempo. Y además, la particularidad que tiene esto es que esto nos permite, una vez obtenida esa licencia en España, la podés extender con el pasaporte europeo a todos los países de la comunidad. O sea, tenés que hacer un trámite adicional, un proceso adicional, pero aplicás y podés estar en todos los países. Entonces, es, bueno, lo que tiene Europa, ¿no? Que muchas veces, abriendo en un solo lugar, te permite esa expansión. Claro, la comunidad económica europea. Y es muy complejo, viste que hay países que te joroban, bueno, tenés que tener un socio local, o ustedes desde Argentina pueden abrir una sociedad tranquilamente en España. Nosotros podés abrir la sociedad tranquilamente, nosotros, en ese caso, lo abrimos con nosotros, los socios que somos, y no tuvimos, digamos, dificultades en ese sentido. Tuvimos la particularidad que, por ejemplo, yo soy español, o sea, tengo el pasaporte español, como te conté por mi abuela, pero... Te facilita un poco, seguramente. Facilita un poco, pero, digamos, se puede hacer, no hace falta ser español o tener pasaporte español para poder hacerlo fácilmente. O sea, la verdad que en ese sentido se tramita el NIE, que es como el quit, de una persona y se abre con los documentos. Incluso se puede hacer en la embajada acá en Argentina, de española en Argentina, y es un trámite que se puede hacer. Qué bueno. Sabés que, bueno, nosotros tenemos el caso de gente que hemos entrevistado que decía, bueno, por ejemplo, abrimos una LLC en Estados Unidos, en Miami, qué sé yo, y la pudieron hacer a través de una consultora desde acá o a través de un contador directamente allá, que fue todo remoto, que ni siquiera tuvieron que estar presencial en ningún lado, o sea, ni embajada ni nada, escaneando documentos y enviando. Se les complejizó un poquito más la cuenta bancaria porque justo había salido una ley, la ley país de Biden, que puso que era que todas las cuentas por el tema del lavado de dinero tienen que estar los presenciales, las personas, pero después con una consultora que tenía convenio con un banco, pudieron abrir también, o sea que hay países que lo tienen muy flexible y vos decís, che, no puede ser que en tres días te abriste la sociedad en Estados Unidos, o sea, está buenísimo, ya puedes facturar desde ahí y poder hacer todo, un invoice a cualquier parte del mundo. Y bueno, en este caso, lo de España, es buen dato saber que para la gente que hemos entrevistado a un Aníbal Carmona, que era presidente de la CECI, que se instaló su empresa en Barcelona. Así que bueno, tuvimos un ITEC. Gracias Martín, de Estefano, siempre atento y productiva y me pasó el nombre, ya sabés que yo me olvido las empresas, pero no me olvidé de Aníbal, que es un genio, bueno, el Aníbal está en Argentina y bueno, se puso la empresa y ahora se instaló en Barcelona, creo que fue una familia que es una empresa familiar. Así que bueno, también lo tenés de colega con un argentino mandando vueltas para él. El proceso fue como vos indicaste, o sea, con contadores y abogados en España, todo remoto, digamos, hablamos todo. Lo único que estamos ahora terminando y por eso tengo que viajar en parte es firmar los documentos. La firma de los documentos sí tiene que ser presencial, pero después el resto no. Bueno, bueno, felicitaciones. Después, si querés pasar los datos de abogados o contadores que tienen que facilitar la cosa, pasar lo que le damos herramientas a la gente a la que quiera hacer, ahí lo tenemos en cuenta. Pero la verdad que es buenísimo. Entonces, ustedes se instalan como es una actividad regulada y cuáles son los primeros pasos del desembarque, cómo captan mercado, cuántos clientes activos tienen hoy por hoy. Hoy tenemos, nosotros tenemos que usar la aplicación, digamos, la particularidad que tiene nuestra industria es que tenés dos partes, ¿no? Uno envía y otro recibe. Entonces, nosotros hoy tenemos más de 15.000 clientes activos que transaccionan, puede ser que no necesariamente transaccionen todos los meses, pero todos transaccionan y después impactamos del lado recibidor a más de 65.000 personas. Es decir, nos conocen no solamente los 15.000 que están en Argentina o en Chile enviando, sino que además hay otros 65.000 que recibieron una recarga celular o se les paga una factura o recibieron una transferencia o una cuenta. Entonces, ese es nuestro universo. Ahora, cuando vamos a España, ¿qué es lo primero que hacemos allá? Básicamente, el esquema de trabajo y el proceso de trabajo es, como indicamos recién, ¿no? O sea, abrir la sociedad, tener la licencia para operar, abrir una cuenta bancaria con la licencia que es, para nuestra actividad, es algo que muchas veces no es tan sencillo como abrir una cuenta para cualquier otra industria. O sea, es una actividad que está muy regulada, muy observada. Entonces, tenés que ser, tenés mucha, debida diligencia, muchos procesos de vida diligencia por distintas, digamos, por distintas partes o, sí, partes del banco, ¿no? De los distintos bancos. Entonces, esa es la otra parte que es muy importante dentro de este esquema que es abrir una cuenta bancaria y después empezamos a generarnos estos que son los esquemas de recaudación, es decir, ¿cómo voy a permitirle a una persona, un cliente, un futuro cliente de remití, enviar fondos o recibir fondos en su billetera en España? Entonces, ahí nos conectamos con bancos, no sé, ya tenemos algunas herramientas, integradores o pasarelas de pagos que te permiten con una sola integración entender y darle a la aplicación que puedan cargar o recargar la aplicación con múltiples alternativas, ¿no? efectivo, transferencia, tarjeta de débito e incluso puede ser crédito. Pero también hay que entender muy bien la cultura, la idiosincrasia de cada uno de los países para entender qué es lo que conviene hacer, ¿no? O sea, en Argentina, en Chile, te puedo decir que la experiencia es que por más que vos le des redes para que puedan hacer cash in en efectivo, la gente no la usa, le usan mucho las cuentas bancarias y transferencias. En Argentina es más un mix, o sea, la gente todavía le gusta ir con efectivo y hacer las recargas, todavía necesita o le gusta ese modelo. En España pareciera que por lo que conocemos es que todo el esquema de transferencias dentro de los bancos es algo que está muy aceptado en todo el país. Entonces, entendiendo eso, igual tenés que dar opciones, ¿no? Porque siempre hay un cliente que necesita hacer algo distinto, pero básicamente eso. Y después, la parte de marketing, Una vez que tenés eso resuelto, un poco replicar el modelo de marketing y de adquisición de clientes que tenemos en Argentina y en Chile, entonces, ese es un poco el esquema. Que bueno, bueno, que sea con todos los éxitos del planeta, ahora te voy a preguntar sobre, te dejo la pregunta planteada después del corte de la respuesta, donde es cómo tienen los equipos de marketing digital, justamente, imagino que estarán muy fuertes de marketing digital para todas las integraciones de diferentes países, Argentina, Chile y ahora España, así que cómo son los equipos internos o externos y cómo lo ven y cómo trabajan. Así que, después de la tanda te pido que seguimos con eso. Bueno, les pido que vayamos a la tanda y seguimos con este excelente caso que nos está dando todo un panel nacional e internacional. Muchísimas gracias. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En un FIS vamos a cuidarte En un FIS venimos a encontrarte Umint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-2272583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 Me meto en el mundo de los autos para contarte que Sherry si la marca de autos lanza una nueva campaña la que llama Dale un touch y mejora tu experiencia Es un valor agregado que la marca le da a sus consumidores ¿Por qué? Porque me acaban de contar que tienen la posibilidad de actualizar los navegadores de los modelos el Tigo el Tigo FL y el 4Win para poder mejorar la experiencia y el confort de los vehículos de cada auto De esta manera Sherry dice ¿Me compraste un auto? ¿Estás contento con el auto? Bueno, yo te brindo un valorcito agregado que es nada más y nada menos que puedas que puedas modernizar tu navegador y puedas manejarte en la calle sin ningún problema Bueno, son detalles que a veces suman mucho y que miman a los consumidores Umint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Hola, ma Hola, hija ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Mirá, le estoy comprando un regalo por internet a Claudio ¿Por internet? Sí Una afeitadora le viene bien ya no sé qué regalarle Sí, le viene bien Listo Ya la compré le llega mañana Buenísimo Besos Independizate Entrá a mayoresactivos.com.ar Tenés tutoriales simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación cada argentino y cada argentina cuentan Reconstrucción Argentina Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de la adquirida recién sorteadas A la cabeza en la ciudad 8176 en la provincia 5.912 en Córdoba 6.910 en Santa Fe 6.065 y en Entre Ríos 4.865 Auspiciados por Bombonería Bombonela La Casa del Chocolate Corrientes 1.279 Cristales Sanchez Alto Vesquita Hermanos Alcina 2.501 Dono los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 Volvemos 21 a 30 minutos Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Y volvemos con todo que grande Bueno habíamos dejado la pregunta planteada a Nicolás ¿Cómo encaran el marketing si tienen tercerizados con asesores externos lo tienen un equipo interno y qué herramientas usan o sea hacen inbound marketing email marketing trabajan con hotspots o bueno solamente campañas de Google AdWords o sea qué es lo que manejan y cómo lo manejan el marketing para justamente para poner el pie en un país y hacerse conocido Perfecto ahí tenemos primero uno de los cofundadores es Eduardo Amel que está en Chile básicamente ahora y que él tiene experiencia en todo lo que es marketing trabajó muchos años en Procter & Gamble y además en Zodimac y con lo cual su fuerte es básicamente la adquisición de clientes y la parte comercial después lo que debemos es un equipo interno ¿no? de marketing y un equipo interno de atención lo que nosotros llamamos atención comercial que básicamente son personas que se dedican a ayudar a los clientes cuando tienen un problema o sea que los pueden llamar que los pueden whatsappear y se pueden conectar y básicamente tienen un soporte casi te diría 7x24 cuando hay algún inconveniente o alguna duda o cuando hacen el proceso de onboarding entonces aparte que muchas veces como en todas las aplicaciones es la parte más más difícil o hasta ahora no hay una aplicación que lo haya resuelto de punta a punta en forma exitosa siempre algo pasa siempre alguna traba tenés o tenés esto esto de quiero ser muy muy cuidadoso y hacer todo el proceso bien pero te hace muy largo y perdés mucho muchos clientes en el funnel de conversión se te empiezan a ir porque decís bueno yo no te quiero dar más nada entonces nadie pudo resolver eso bien nosotros estamos haciendo esfuerzos por resolverlo pero es un proceso y después tenemos un equipo de tenemos dos equipos un equipo que hace lo que es marketing digital básicamente marketing de performance y estamos hace unos meses haciendo SEO de vuelta yo no soy el especialista pero es un proceso de largo plazo o sea no es que lo haces hoy y tenés el resultado sino que es un poco más largo los algoritmos tienen que aprender y demás y ahí trabajamos con dos agencias que nos ayudan una agencia externa que nos ayudan todo lo que es la creación de contenidos y una agencia otra agencia también externa que nos ayuda más a entrar en los lugares donde queremos ir por ejemplo en los barrios donde nos interesa tener más penetración entonces vamos hacemos ferias o ahora por ejemplo en Chile nos incorporamos a lo que es Incami que es una una asociación de migrantes entonces de alguna forma ayudamos a los migrantes y también le presentamos lo que es nuestra solución porque en definitiva todos además necesitan o en general que migra la persona que migra tiene esta esta necesidad de poder ayudar a su familia y nosotros queremos ser parte de ese viaje ¿no? Bueno no, sabes que es súper súper importante porque los modelos de empresarios como ustedes que van contando las experiencias o sea cumple con el propósito nuestro ser la caja de herramientas o sea hacemos contenidos digitales con propósito o sea la caja de herramientas del empresario del emprendedor y está buenísimo hablamos de diferentes etapas de cómo es el negocio de ustedes cómo es internacionalizar cómo lo piensan por qué lo hacen con quién y bueno y obviamente el marketing es fundamental en estas épocas y lo lindo de lo que estás contando que es un modelo mixto hacer ferias congresos los feriantes que vos decís es algo presencial ya sea acá o en Chile y bueno la estrategia es apoyarse con proveedores externos también porque a veces como empresarios creemos que podemos hacer todo pero necesitamos recubrir a los expertos y creo que es más eficiente aunque nos duela un poco más invertir porque es una inversión no es un gasto después es más eficiente ¿no? cuando a la hora de los resultados sí sí y esto de recalcar el propósito ¿no? o sea para nosotros el propósito queremos facilitarle la vida a los migrantes y la verdad que todos entendemos que o todos de alguna forma tenemos algún lazo con la migración y sabemos lo difícil que es por llegar a un país nuevo no conocer a nadie y creemos que que nosotros podemos colaborar y podemos ayudar a las personas a mejorar esa experiencia ¿no? entonces desde nuestro granito de arena en ese sentido pero todo el equipo de Remitit todas las personas que trabajamos estamos con el propósito súper en la cabeza de ayudar a las personas a hacer la vida más fácil facilitarle a los migrantes digamos su proceso ¿no? sí tengo una consulta que eso me desazna vos a mí si vos estás en Chile ya precisamente en España y en Argentina pero si una persona no sé en Miami se baja la aplicación y otro está en Uruguay ¿pueden hacer transacciones iguales o tienes que estar regulado? o sea como estás regulado tiene que ser solamente desde el país donde tenés oficina nosotros es así nosotros tenemos la aplicación disponible en Argentina y Chile si vos tenés un teléfono en Estados Unidos de Argentina o Chile evidentemente podés bajar la aplicación y podés hacerle envío ahora nosotros tenemos partners o sea otra empresa que nos contrata una empresa en Estados Unidos que nos contrata para que nosotros le hagamos los pagos en Latinoamérica entonces por ejemplo una persona se bajó una aplicación de pagos en Estados Unidos y a través de esa empresa a través nuestro estamos pagándole a todos sus clientes de Estados Unidos en toda Latinoamérica y es acá donde empieza para ser la figura de la economía colaborativa ¿no? donde en algún punto si yo voy a Estados Unidos voy a competir con esa otra empresa pero mientras yo le puedo dar capacidades de pago en Latinoamérica precios razonables y con digamos y un buen servicio perfecto con lo cual eso sí pasa por ahí los clientes no dejan de ser de la otra empresa y pero bueno yo no los conozco no tengo información solamente tengo una instrucción para pagar bueno pero ahí es cuando empieza también el mundo B2B para ustedes que no es solamente un C2C exactamente exactamente el C2C lo que nos permitió o sea lo que nos dimos cuenta es que desarrollamos todas capacidades muy importantes en toda Latinoamérica donde le damos muchas opciones tiempo real de transferencias a billeteras a cuenta bancaria digamos y eso nos permitió lanzar la otra pata del negocio B2B que en verdad nos empezaron a llamar mira me interesa el negocio de ustedes me voy a conectar ustedes con una conexión llegó a toda Latinoamérica y la verdad que fue que hoy tenemos más de 70 empresas listas para conectarse y lanzar sus procesos de pagos en Argentina después tener las limitaciones de las integraciones todo lo que ya conocemos la realidad de tecnología de todas las empresas la nuestra la del otro la del partner la de otros países pero hoy tenemos 70 empresas donde ya estamos en proceso de conexión y tenemos 70 empresas de la empresa más importante o la segunda empresa más importante de remesas del mundo conectándose a nosotros para hacer pagos entonces la verdad que bien eso haber desarrollado de un problema un problema que teníamos que era tener buenas capacidades de pago haberlo resuelto y esa resolución lo que nos generó fue una nueva oportunidad ¿no? de revender este servicio claro, claro por eso me surgía me surgía esa duda bueno ¿qué pasa si no están en los países donde como es una actividad regulada justamente digo bueno tal vez no puedes comercializar en otros países que no sean los que tenés presencia física con las licencias permitidas pero bueno de esta forma si podés entonces digo se abrió el espectro y tu y también quiere ser mi a eso me preguntaba la pregunta que bueno la verdad felicitaciones y como para vos ya tenemos el tiempo es tirano como digo siempre tenemos que ir cerrando la nota pero para los próximos pasos más allá de abrir España tienen pensado en penetración en otros países si nosotros tenemos pensado en el próximo año habría Estados Unidos que es como te decía el primer enviador de remesas a Latinoamérica y después después hemos pensado México Perú Colombia y Bolivia Brasil ¿no? Brasil sí pero tenemos que ver bien cómo atacamos digamos al mercado es bastante particular mi experiencia con Brasil es que digamos necesitas tener sí o sí socios locales para que te ayuden a hacer bien el desembarco y entender bien al cliente en Brasil pero sí no quita que no lo que es seguro es España Estados Unidos año que viene fin de año que viene Estados Unidos y México y después tenemos como un segundo grupo de países en el resto de Latinoamérica donde apuntamos a Colombia a Perú a Bolivia donde básicamente hay un desarrollo muy grande de todo lo que es la industria vintage en esos países está siendo muy importante entonces bueno ahí tenemos contactos en Colombia con la gente de América empresarial que es uno de los medios empresariales más grandes de allá y de hecho hace eventos presenciales ferias congresos el foro mundial de ventas el evento anual de empresas familiares donde invita gente de todo el mundo así que la verdad que cuando estén ahí cuando tengan ganas de a Colombia nos preguntás si te ponemos en contacto porque aparte tienen una revista física y digital y los eventos entonces conocen el mundo empresarial de allá que está muy bueno están muy conectados y por otro lado para los de Estados Unidos tenemos datos si querés cuando quieran abrir en Estados Unidos ahí tenemos contador tenemos todo que también te pueden ayudar y algunos empresarios argentinos están trabajando ya en aquellas horas que también podemos colaborar entre todos perfecto perfecto así que bueno por favor te agradezco muchísimo y vos que sean los éxitos de hoy espero que pronto ya hagamos otra en otra o un link que viene en vivo con tu equipo también con tus socios con los de marketing y todo para ya poder ver cómo se instalaron en España y cuáles son las cosas que van solucionando a ver si juntos podemos lograr algo más interesante y hacemos networking positivo muchísimas gracias Nicolás muchísimas gracias a vos y a disposición cuando nos requieras estoy para contarte un poco más y para ayudarnos y ser parte activa del networking de cada vez muchísimas gracias un lujo realmente esta nota con Nicolás Zamudio CFO y co-founder de R&T así que esperemos que sea todo con muchos éxitos el emprendimiento nuevo que van a abrir las oficinas en España muy buenas tardes perdón estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿cómo lo hago? toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos y ahí estamos con la columna de Snoop Consulting con Mario Becerra como siempre el gerente de proyectos de Snoop con un tema interesantísimo ¿cómo automatizar la gestión de una pyme sin morir en el intento? ¿qué haces? Mario buenas tardes ¿cómo te va? ¿qué tal Juan? buenas tardes justo en un día turbulento hoy ¿no? para la tecnología hoy estamos haciendo el chiste tanto desesperado que no tienen Whatsapp Instagram y todos estos problemas que han tenido pero bueno mala suerte sí lo que pasa es extraño porque ya lleva muchas horas creo que la anterior caída habían sido dos o tres horas pero ya llevan más de seis ahí estaba leyendo que iban a ir técnicos de Facebook hacia donde están los servidores ahí en California a ver debe ser la famosa resetear como reseteamos el modem ¿viste? claro pasa que no entendieron que hay que apagar y prender pero contar hasta diez y desconectarlo de las corrientes también ya se soluciona todo y listo si fueran argentinos lo harían rápidamente ya estaría ya estaría solucionada que nos pregunten acá en Generadores TV le damos la solución exactamente exactamente esperemos que después de esto no quede nada extraño ¿no? porque ahí hay mucha información de de todo el mundo ¿no? de todo el mundo y lo que decían es que que tal vez fue un ataque y no lo están comunicando claro claro esa es la sospecha ¿no? así que bueno nos enteraremos en algunas horas seguramente exactamente nos enteraremos lo que quiera nos vamos a enterar lo que quiera que nos enteremos exactamente así es no vamos a poder hacer nada nosotros desde acá así que vamos con todo cuénteme cómo es esto cómo podemos evitar morir en el intento de automatizar bueno hemos hablado en otros en otros programas de bueno del tema de marketing digital de cambiar el sistema de mail muchas muchas cuestiones que puedan hacer una pyme pero no está además recalcar que se puede automatizar la gestión de una pyme sin hay hay muchos software de ERPs que son gratuitos en una primera versión digamos ¿no? y esto es necesario porque la pyme en general siempre está muy acostumbrada a manejarse con Excel y eso puede servir pero cuando uno empieza a querer crecer es es necesario empezar a automatizar la gestión de poder tener en un solo sistema toda la información para gestionar la compañía y esto no implica que si uno de pasar de Excel tiene que ir ya a un sistema a un sistema de gestión tipo Tango tipo Phineas ya que son sistemas que implican tener un proceso administrativo por lo menos más formado más armado con gente que lo pueda operar pero hay un paso previo y hay muchos sistemas de gestión que tienen una versión como Light para las pymes que te permiten hacer esa automatización aunque sea con pocas facturas que vos tengas porque quizás no tenés tantos clientes que les facturás porque por ahí haces no sé pocas facturas por mes pero hay muchos que por ejemplo existe Subio que es un sistema de gestión que es de la propia empresa fina que tenés hasta 100 facturas gratuitas mensuales que podés usar toda la plataforma generalmente la pyme hoy está acostumbrada a utilizar la facturación electrónica que trae la FIP y con eso es como que solucionan la parte formal de lo que te exige la FIP pero después te queda la otra parte de gestionar todo eso gestionar esas facturas gestionar los cobros gestionar el banco y hay sistemas que te permiten hacerlo hasta en este caso por ejemplo esta herramienta que es Subio que te estaba comentando hasta 100 facturas mensuales donde tenés la facturación electrónica donde podés emitirla sin tener que cargar información de tus clientes todos los meses que es lo que te pasa con la FIP si ok vos emitís la factura electrónica pero tenés que cargar todos los datos de la factura suponete que tenés un abono mensual de un servicio que estás desarrollando o que estás haciendo cual sea a una empresa y tenés que facturarlo bueno todos los meses tenés que cargar todos esos datos de esta manera vos tenés cargados todos los datos de cliente y los podés enviar por mail a través de la plataforma podés armar presupuestos personalizados esto es que de una manera más formal puedas enviarlo con tu logo luzcas más profesionales obviamente y que tengas después todos los presupuestos en un solo lugar cosa que después si el cliente te confirma ese presupuesto podés transformarlo en una venta o una facturación poder llevar también las cuentas a cobrar bueno esto quiere decir qué es lo que te deben tus clientes la fecha de vencimiento de qué manera te van a pagar todo eso tenerlo en un lugar centralizado otra cosa no menor en una pyme es llevar el inventario de mercadería tenerlo en un solo lugar no tener en distintas solapitas de un excel como suele pasar y que se pueda descontar con cada compra y con cada venta que realizas ese stock algo también muy importante porque estas son todas cosas que a una pyme le lleva mucho tiempo poder calcular los impuestos automáticamente al momento de facturar sin tener que o digamos sin tener que recubrir un contador o en ese caso le podés dar acceso al contador para que lo haga dentro de esta herramienta pero te evitas un montón de idas y vueltas con emails o llamados o whatsapp cuando funciona para tener esta información si funciona si es que funciona si es que funciona exactamente por otro lado también tener la contabilidad otra vez al igual que los impuestos también le podés dar acceso a tu contador y que todo esté en un mismo lugar tener reportes de resultados donde puedas saber los ingresos los egresos cuánto estás ganando bueno todo esto es vital para el manejo de la empresa otros reportes que podés tener reportes de venta con el total de venta cuánto vendiste a cada cliente cuánto vendiste por producto información que la tenés a un clic digamos de sacarla y de poder consultarla en el momento que necesites y por otro lado también poder tener reportes financieros cómo está el estado de cuentas tus cuentas bancarias con mercado pago con paypal cuánto yo hacen efectivo todo en una plataforma que podés utilizar y un dato no menor es que todo esto está en la nube con lo cual cuando se te corta la luz en tu local podés ir a otro lugar podés accederlo desde cualquier plataforma donde tengas internet no necesariamente tenés que tener una computadora con un servidor con una base de datos que eso es lo engorroso para una pyme porque te trae aparejado otro otro tema que es el mantenimiento de esas computadoras el mantenimiento de servidores todo en la nube acceder desde cualquier lado y desde cualquier dispositivo que también es importante que también es importante y otra cosa no menor es que tu información no la tenés que resguardar con un backup hoy se te puede romper la computadora y no tenés backup perdiste toda la información Dios no quiera pero te puede entrar a robar y lo primero que se va a llevar va a ser la computadora que encuentra en la mano entonces ahí probablemente tengas la información de tu compañía todo esto te lo evitas teniendo un sistema de gestión en la nube así como Subio hay otros sistemas acá en Argentina que podés utilizar tenés que bucear un poco pero todos tenés y son de fácil aprendizaje todos estos sistemas tienen tutoriales donde en algunas horas rápidamente te pones a utilizarlo y después si la compañía empieza a crecer tiene más de 100 facturas electrónicas tiene ya otra problemática tenés un upgrade digamos de poder pasar a un sistema superior hasta después migrarlo a un sistema de gestión mucho más completo mucho más importante pero creo que es una una buena manera de una buena práctica de transformar digitalmente tu PYME desde la gestión también porque uno siempre lo ve bueno uso marketing digital necesito alguna plataforma para conectarme con mis clientes alguna aplicación pero también está la parte de la gestión administrativa que hoy con en realidad en esto es con cero inversión en pesos y es solamente inversión de tiempo no necesita ninguna PYME nadie muy especializado para poder operarlo y y vas a tener información de de buena calidad donde los datos están ingresados todos de la misma manera porque te valida eso vos digamos la facilidad que te da un Excel o lo tenés que construir con muchas macros para poder validar que la lista de precios de todos tus productos se llame de la misma manera cuando lo van ingresando distintas personas en la PYME en general no está muy acostumbrado a compartir esa información en la nube porque hoy por hoy las planillas de cálculos de Excel o la misma que trae Google si vos la utilizás en la nube bueno tenés la posibilidad de que varias personas accedan al mismo tiempo pero en general la práctica la normalidad es que cada uno la tenga en su computadora y sean compartimentos estancos y que cuando tenés que consolidar información de distintas unidades de negocio sea realmente un trabajo repetitivo tedioso y que lleva mucho tiempo y en definitiva el tiempo es dinero y seguramente con una herramienta de esta una PYME puede empezar a dar ese salto de calidad y un costo cero solamente inversión de tiempo claro ¿sabés que vos recién decías cuando lleguen a 100 facturas digitales 100 facturas digitales al mes o en total? por mes ah mira entonces tiene mucha o sea cualquier empresa que quiere arrancar con eso hay un montón de empresas que no hacen 100 facturas al mes o sea sobre todo las de servicios las consultoras todo eso a muchísimas empresas y tampoco tienen problemas de stop entonces digo pueden tener un tema digitalizarse y no morir en el intento como decir con una herramienta súper amena y amigable si 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 y por eso te decía tienen estas herramientas tutoriales en youtube que es tiempo de inversión de un colaborador o del mismo dueño de la pyme de poner a verse esos tutoriales y rápidamente puede poner en funcionamiento un sistema en la nube personalizado con su logo con sus datos y con total confianza que están en servidores que tienen respaldo que hacen backup y y lo mejor de esto es que además podés escalarlo ¿no? Claro que eso es lo importante también si tu empresa empieza a crecer podés escalar a más funcionalidades de lo que necesita un sistema de gestión por ahí para una empresa más compleja ¿no? Grande bueno ahora te agradezco muchísimo por supuesto te has invitado a quedarte en el consultorio pyme como todas las semanas y la verdad que nos trajiste una súper herramienta para eso para que las pymes no mueran en el intento muy bien a la hora de digitalizar Muy bien Muy bueno muy bueno muchísimas gracias Mario Becerra gerente del proyecto de Snoop Consulting así nos vamos por favor al corte y después arrancamos con la placa directo así presentamos a nuestro próximo invitado desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticios toda la información al instante Muchas gracias cuando falta un minuto para las 19 horas en la República Argentina en la ciudad de Buenos Aires en estos momentos con una humedad del 37% cae la tarde vamos a tener una buena noche con el clima despejado y la actual temperatura es de 19 grados en estos momentos se están allanando la cancha de River Play por las irregularidades en el aforo del Superclásico que no podía superar el 50% y sin embargo ayer en el River Boca de Núñez en el Monumental de Núñez se observó una gran cantidad de personas que desde luego superaron ese aforo en el gobierno ya dijeron que si continúan con esa temática los clubes de no respetar la cantidad de ingresos de personas van a suspender el fútbol presencial y de alguna manera volverán a quedar las tribunas despobladas en ese sentido el gobierno se ha mostrado decidido a controlar aún más lo que ocurre en las tribunas de fútbol porque el aforo no se no lograron contener a la gente que quiso entrar al partido de River y Boca callanán la cancha de River por irregularidades esta es la noticia de último momento que está llegando a nuestra redacción y vamos ampliando por otra parte Facebook está sufriendo la mayor filtración en la historia afecta mil quinientos millones de usuarios porque además se callaron las redes de Whatsapp e Instagram Privacy Affairs afirmó que los datos de los usuarios están a la venta en un foro de hackers y podrían ser utilizados para ataques tipo phishing y de usurpación de cuentas además de esta cuestión las acciones de Facebook la empresa creada por Max Zuckerberg están cayendo de una manera notable en Wall Street según las informaciones que llegan desde Nueva York con Buenos Aires un informe de Tony Verano La mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629-3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires punto com punto ar asóciese los esperamos hola que haces querido hola abuelo mira acá te estoy por transferir lo del viernes si me pasas tu alias que no lo tengo pero sabes transferir si claro es jarra punto carpa punto fideo ah ni lo cambiaste listo ahí te tiene que llegar independizate entra a mayoresactivos punto com punto ar tenés tutoriales simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking los cajeros automáticos y la app vna más en banco nación cada argentino y cada argentina cuentan reconstrucción argentina informate en ecomedios punto com seguinos en instagram arroba ecomedios la realidad pyme en latinoamérica de la mano de expertos de cada país que buen caso que tuvimos al principio y la columna de para no morir en el intento a la hora de digitalizar las pymes me encantó pero ahora vamos al caso de pymes internacionales desde chile con nuestro amigo iván calvo prieto ceo de live abn cómo te va iván muy buenas tardes buenas tardes juan y buenas tardes a toda la audiencia mucho gusto un saludo desde santiago de chile y un gusto siempre estar con vosotros muy bien muy bien escaneen el código qr para contactarse con iván y si le puede él es muy generoso con la respuesta así que le pueden seguir preguntando cosas que escuchen en el programa o dudas que tengan sobre todo lo que él hace y asesora así que escanean el código qr y iván le responde estábamos charlando fuera del aire justamente con un tema de la problemática de las pymes con la cámara española chilena por todo lo que es comercio exterior y es un tema apasionante por el tema de la inflación que como bien decía somos expertos en argentina pero está impactando en el comercio exterior y va a pegar fuerte en chile sí juan le estábamos conversando yo la semana pasada participé en la primera reunión presencial después de año y medio que tuvimos en el comité de comercio y pymes de la cámara oficial española de comercio de chile yo soy miembro de ese comité y uno de los grandes temas que salió fue el tema de cómo está el comercio mundial con los contenedores escasos duplicando su precio entre chile y españa varias de las empresas que allí estaban importan necesitan tener esos contenedores aparte de tener la dificultad de que no llegan a los puertos adecuados alguno ha tenido que ir a buscar contenedores a puertos lejanos porque es posible dejárselos en los puertos habituales el precio se ha duplicado en el trayecto de españa-chile pero en el de china se está llegando casi a triplicar entre chile y china entonces el tema es cómo vamos a gestionar eso y también había hay una naviera que es miembro del comité una empresa que se dedica a esto y nos dijo que todo el problema se proyecta para todo el año que viene es decir no para unos meses o sea va a seguir impactando a todo el comercio mundial al menos durante todo el próximo año y eso que implica implica unos precios al alza implica inflación inflación es verdad que vosotros en Argentina pues tenéis un tema especialmente importante con la inflación a nivel local pero esto es una esto es una subida mundial que no va a haber país que escape también a ese impacto de esas de esos incrementos digamos de las rutas comerciales entonces es bastante preocupante el ver cómo se puede solventar incluso va a haber campaña afectada directamente como es el caso de la Navidad muchos de las cosas que avisaban los que se dedicaban a esto la Navidad es que muchos comercios no van a tener producto que esperan para Navidad por ejemplo hablábamos de uno de ellos uno de los que estaba en la reunión el presidente tiene una empresa de productos que son españoles en Chile pero también producen en Chile por ejemplo chorizo jamón pero traen cosas desde España y toda la campaña de Navidad turrones que es muy típico en España y importarlos aquí en Chile lo tiene comprometido todavía no sabía si va a poder tener turrones para poder vender en la campaña de Navidad entonces ese tema está pegando fuerte estuvo complicado también el tema en Estados Unidos por los contenedores para las fiestas todos los que estaban haciendo pedidos de juguetes sobre todo hubo un atasco salió en todas las noticias no sé si las has visto está complicado si hay que hablar está colapsado claro y por lo que vemos va a seguir estándolo es decir por las noticias que nos transmitieron la empresa naviera que tenemos en el Comité de Transporte Marítimo nos advirtió que va a impactar todo el año que viene así que tenemos que estar preparados para bueno para hacer nuestras compras con mucha más antelación y para ver que va a haber desabastecimientos en algunos sitios no van a llegar las cosas que esperábamos y bueno es uno de los problemas más derivados que estamos teniendo de la pandemia es el desajuste en el comercio internacional sí y dentro de eso la intervención de la inflación los pedidos prematuros que hicieron este atasco de comercio internacional quiero saltar al otro tema que es la mano de obra calificada donde las empresas no están consiguiendo la mano de obra adecuada para diferentes industrias no solamente para empleo de nivel bajo como puede decir algún tipo de servicio específico camarero estamos hablando de empresas de energía que me estaba comentando anteriormente o sea que está complejo el tema también de ese lado y que hay ofertas de trabajo efectivamente en Chile y esto es lo he conversado con varias empresas no con una hay escasez de mano de obra en determinados sectores y trabajos no encuentran personal que esté dispuesto a hacer algunos trabajos y sobre todo en la construcción en obras de energía en infraestructuras pero también está afectando a más está afectando hasta panaderías o incluso a empresas de logística el problema de Chile es que el gobierno ha otorgado bonos que está dando a los a diferentes trabajadores y mucha gente prefiere cobrar los bonos y no trabajar así directamente entre bonos y empleo sumergido en economía sumergida y no y no quieren trabajar entonces ahí tenemos un problema serio porque las fronteras siguen cerradas para importar también inmigrantes que puedan hacer ese trabajo y hay un problema también con inmigración ilegal porque claro si eres ilegal y no se te puede dar una visa de trabajo una empresa lo tiene muy complicado para poderte contratar entonces aquí se está dando un problema burocrático de no regularizar a los inmigrantes ilegales con los cuales se les condena a la economía sumergida y a una conflictividad social las empresas no les pueden contratar siguen cerradas las fronteras para poder traer inmigrantes legales hablaba con un empresario del sector frutícola que decía que bueno en un mes más le viene la campaña de recolgida de fruta de cereza y que dice como no tenga gente me voy a ver con la mitad de la producción por recoger y perdida porque además no hay no hay margen o sea o tienes a la gente en el momento o pierdes la producción ahí no hay alternativa pierdes el año entonces el problema el problema es serio son problemas derivados de lo que está ocurriendo con la pandemia son derivadas de las medidas que el gobierno ha tomado y o tiene que tomar soluciones o bien hace que retira incentivos para que la gente salga a trabajar retira bonos o bien abre las fronteras a más inmigrantes legales o bien regulariza a los ilegales pero hace falta que no se quede la producción por recoger la producción claro aparte es perecedero aparte es algo perecedero no es un servicio no es ser un camarero es algo perecedero porque la producción es la temporada pero bueno Iván la verdad que esperemos que estas cosas se vayan solucionando te decía que estábamos viendo las noticias lo que ocurre en el Reino Unido lo del Brexit con la escasez que tienen de camioneros y otros trabajadores que antes lo podían resolver fácilmente con empleos de personas que eran pertenecientes a la Unión Europea bueno nosotros aquí en Chile no tenemos esas circunstancias pero sí que necesitamos que una de dos o el gobierno incentive a la gente a que trabaje desde abajo desde Chile o abrir las fronteras para que puedas traer mano de obra que esté regularizada y debidamente ordenada para poder hacer esos trabajos sin eso el país va a tener curvas complicadas y de política no hablamos pero también se vienen curvas muy complicadas en un par de meses hay elecciones bueno el mes que viene ya estamos arrancando octubre o sea en noviembre hay elecciones presidenciales primera vuelta y ya hablaremos en próximos programas también en próximos programas porque vamos a estar sobre las elecciones así que vamos a ir vamos a ir viendo el termómetro y tenemos a otro amigo desde Chile así que vamos a ver todas todas las diferentes variantes nos vamos a ir viendo a lo largo de estos dos meses que tenemos por delante así que bueno mi apuesta mi apuesta es que se va a radicalizar aún más las posiciones políticas en Chile y se van a extremar los polos más hacia la derecha y más hacia la izquierda o sea que viene más tensión y más polarización eso es lo que yo lo que yo creo que se dio bueno esperemos a ver que está diciendo en Latinoamérica un herbidrio con todas las las locuras políticas que están pasando te agradezco muchísimo Iván como siempre desde Chile Iván Calvo escrito cero de Live ABN como les dije escaneen el código QR que me encanta cuando aparece en el fondo el código QR muchísimas gracias Iván y por supuesto estás invitado a todo lo que quieras quedarte en el programa con un súper muchas gracias muchas gracias Juan y por lo menos ese código QR es de Linkedin que hoy no se ha caído pero los está en WhatsApp Instagram y Facebook tienen un problema el mío Linkedin hoy funciona todavía muchas gracias por ahora por ahora funciona porque es de los amigos de Microsoft muchas gracias a vos bueno como les dije Iván Calvo Prieto desde Chile nos estaba haciendo y otro amigo desde Chile para el cual pido la plaquita de Consejo de Expertos por favor Consejo de Expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria no quiero decir Ale Cucchiara tengo que decir Alejandro Cucchiara analista financiero pero te quiero decir hola Ale ¿cómo estás? ¿qué decís querido acá disfrutando de un hermoso sol sobre la cordillera? que grande de Chile Alejandro Cucchiara analista financiero nos viene a traer ¿cómo vio que cerró el mes que ha terminado y cómo ve que arranca este? pero tengo un par de preguntitas para hacerte un salpicadito de temas pero ante todo el otro día participé en un evento de foot golf y hubo gente que me dijo che qué bueno lo que estás haciendo porque están en los grupos tuyos y cuando vos publicás los videitos me dices qué bueno ese ping pong que hacen con Ale Cucchiara uno de mi equipo que yo no conocía después a la hora del desayuno no, primero a la hora del desayuno dos personas me lo dijeron y después el amigo Gustavo Pacheco que tal vez lo conocés también dijo qué bueno lo que hacés con Alejandro me gusta aparte son divertidos y cómo tiene claro y la rapidez del tema con los que hablan yo me quedé en un mismo lugar que seis personas me hablaron bueno en realidad Gustavo es amigo tuyo no mío no, no yo lo conozco ahí es un chiste es un chiste es un chiste si estamos o sea a mí si hay algo que no me gusta y que aprendí hace mucho tiempo es que por lo menos cuando yo hablo a mí no me gusta la contractura entonces es como que un mensaje a Gustavito Pacheco para cuando vea este audio que lo vamos a subir a Plata Fresca para que quede en evidencia que es amigo tuyo y no mío es amigo es amigo aparte después nos quedamos charlando un montón me contó un montón de cosas y bueno otro genio que me gustó hablar con él la verdad que siempre es interesante tener las diferentes ópticas de todos ustedes los que saben de este mundo de la finanza pero más allá quiero empezar al revés hoy porque tenemos como viste el lunes perdón hoy que es lunes el primer lunes como cerró el mes pasado pero tenemos un par de salpicaditos de temas Estados Unidos con el tema del desempleo y la inflación como lo ves vos porque puede impactar después otra cosa que quería preguntarte así yo te doy temas para que puedas así dar respuestas cortas si querés vamos con esa vamos con esa primero no nos enredamos porque mira con respecto a la inflación en Estados Unidos que es algo bastante fácil de ver la inflación está absolutamente desbocada porque hay demasiado dinero en la calle hay demasiado demasiado plan demasiado demasiado pagos demasiado cheques de subsidios y por sobre todas las cosas la Fed de una manera delincuencial y populista al estilo peroncho ha mantenido la tasa de interés baja por demasiado tiempo la tasa ahora está al cero entonces ese nivel de la tasa tan pero tan baja lo que está haciendo es que hay mucho crédito y con ese crédito la inflación está desbocada en el orden de escuchen bien 6% anualizado que claro si pensamos el 6% para Argentina es un es un chiste absoluto pero para pero para Estados Unidos es realmente preocupante ¿por qué? porque no solo le impacta a ellos en el corto plazo sino que además con un dólar alto lo que va a pasar es que van a caer fuertes las commodities y están subiendo a ver cuando vos tenés un dólar alto es un dominó de cosas voy a decir solamente dos para no marear la primera es que con un dólar alto caen los commodities porque es por definición pero además si vos tenés un dólar alto es una complicación para la bolsa ¿por qué? porque si vos sos un europeo o un asiático o un latinoamericano que tiene bolsa americana digamos lo que pasa es que como europeo cada vez tenés menos euros en la bolsa si pasa eso entonces se puede generar un dominó de caída en el mercado ¿cierto? ahora y con respecto al desempleo está pasando lo mismo que está pasando en los países latinos en donde lamentablemente hay una política absurda para poder darle plata a la gente esa platita en el bolsillo que a mí tanto me me produce urticaria entonces ¿qué está pasando? hay un montón de gente que está prefiriendo ir a cobrar el subsidio de desempleo en lugar de ir a trabajar ahora si lo miramos en términos de Argentina Argentina lleva por lo menos digamos tres, cuatro generaciones de una masa muy grande que son vagos que no quieren trabajar y que lo único que más o menos aprenden es a poner la mano así para que el Estado les pague pero eso no es muy común en todos los demás países recién escuchaba a Iván le mando un saludo que estamos acá los dos de este lado de la cordillera con lo que contaba Iván del enorme problema que hay producto de lo que en Chile es relativamente nuevo o digamos ha pasado muy pocas veces pero ¿cuál es el problema? que la diferencia entre un tigre cebado y un tigre normal o sea la gente ya se acostumbró a no trabajar y lo malo para lo malo para lo malo el ser humano se acostumbra mucho más rápido que para lo bueno ¿me entendés? o sea de la misma forma como al cuerpo le es fácil ganar calorías y es muy difícil perder peso para el ser humano es muy fácil quedarse en la casa digamos haciendo estupideces con el teléfono y lo que más les cuesta salir a trabajar entonces lo que lo que está pasando en Estados Unidos es que por primera vez hay una muy fuerte duda respecto a si la cifra del empleo es la correcta pero no porque ellos sean malos a la hora de medirla sino porque hay un montón de gente que se queda en la casa porque no quiere trabajar porque recibe subsidio y porque además ese dinero se ve digamos beneficiado con una fuerte alza en la bolsa que lleva más o menos un 25% anualizado en este 2021 Así es la vida y eso está impactando bueno nosotros estamos acostumbrados de la cantidad de gente que no trabaja y tiene planes subsidios extraños pero bueno cómo impactan los diferentes países y ese 5% de inflación por eso me gustaba preguntarte esto cómo impactan diferentes mercados y sobre todo por el tema de la bolsa pero siguiendo con Estados Unidos o siguiendo con otros países que no sean ni Chile ni Argentina qué importante el valor de las marcas porque cuando estamos viendo Apple que ya está cumpliendo 10 años sin Steve Jobs sigue siendo una de las empresas la marca una de las más valiosas del mundo y cómo hoy por un mal servicio por lo que haya por la caída que haya tenido si es un ataque o no es un ataque lo que fuere de 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 la bolsa casi el 6% ha caído la bolsa entonces cómo una marca se ve las acciones perdón cómo una marca se ve perjudicada y decimos bueno qué importante es tener con servicios calidad etcétera Apple número 1 tener una marca la más valiosa del mundo y cómo una marca tan potente como Facebook y todos los los otros negocios que tienen cómo puede caer y perder no sé 7000 millones en un día ¿no? es interesante esa analogía sí totalmente bueno lo que pasa que el mundo ha tomado velocidad en un montón de cosas y y esa velocidad hace que que problemas como el que ocurrió hoy con 6-7 horas sin sin WhatsApp a la gente le agarra un razonable nivel de pánico en algunas cuestiones sobre todo porque WhatsApp es una herramienta que estaba siendo muy bien utilizada por ejemplo en mi rubro en el rubro financiero para cerrar operaciones con gente que vos tenés mucha confianza hay digamos a nivel bancario no se utiliza Bloomberg por ejemplo pero es muy común que operaciones de criptomonedas de bonos de acciones argentinas ADR etcétera se hace por WhatsApp el pedido de precio el cierre temporal del operatorio donde vos le decís mira te compré X cantidad listo y después se lo pasas esa operación y después más tarde va vía mail para la confirmación final entre los dos compliance y eso está pasando lo que pasa que yo creo que nosotros los que estamos en esta época no alcanzamos a entender muchas veces la dimensión de algunas personas o sea yo para mí Steve Jobs es el iniciador de una nueva era es algo que de este muchacho yo creo que se va a hablar dentro de mil años y habría que hablar todo maravillas porque es algo algo excepcional lo que él hizo digamos obviamente no quiero con esto desmerecer a otras personas que han hecho algo también muy importante como Facebook por ejemplo que son cosas de distintas dimensiones pero evidentemente Apple y Apple Tesla son activos que han llegado para quedarse y cuando uno compra un bien de esas empresas y se da cuenta que son relativamente muy caros en algunos puntos hasta estúpidamente caros lo que en realidad uno está pagando es el know-how del futuro o sea vos cuando pagás un auto Tesla de hoy en realidad estás pagando que dentro de X tiempo hay una nave que va a llegar a Marte o un teléfono que vas a poder hablar por abajo del agua con la Luna digamos son esas cosas las que hoy estamos pagando pero de alguna manera no todo el mundo se da cuenta exactamente la verdad que bueno como te decía Tim Cook la siguió la compañía una de las marcas más valiosas del mundo ya 10 años sin Steve Jobs y sigue allá en punta y lo que vos bien decías de Facebook bueno como algo malo impacta la marca impacta las acciones 7 mil millones menos en un ratito y es interesante pero bueno para cerrar como viste octubre o sea como ves octubre y como cerró el mes de septiembre sobre todo en territorio argentino ahora que vamos para Argentina con la brutal decisión que estamos teniendo vamos para para Argentina bueno básicamente yo creo que que el escenario argentino es paupérrimo digamos creo que hay gente que está tiene un nivel de desconexión con la con la realidad que es espantoso el el ver por ejemplo al gobernador de Buenos Aires con ese TikTok ridículo celebrar que llegan los boliches me parece la verdad yo no quiero ser de ese país o sea a mí me da vergüenza en este momento que alguien diga ah vos sos argentino que ah el mismo que el tipo ese que está que digamos que están celebrando el tema en la cancha que están entonces todo eso afecta en lo económico porque digamos si estas cuestiones fueran meramente ilustrativas y hubiera algún ridículo manejando algo bueno ya está para ridículos hay un montón en todas partes en todas partes pero esta gente es la que está manejando que vos que estás en Argentina y un montón más que nos están escuchando digamos se están vacunando y hay un montón de gente más que en este momento cuando dentro de un rato vaya a pagar un café o quiere ir a comprar al supermercado digamos tiene plata en el bolsillo y en este momento más o menos para hacerlo redondo hay por lo menos tres veces más billetes que al inicio de año y yo me pregunto por qué no hay una persona una que diga que lo que tienen que hacer los políticos es decir que nunca más se puede hacer lo que están haciendo ahora respecto a la emisión monetaria hablo de emisión monetaria yo no estoy hablando de política yo no estoy hablando que no le regalen un choripán algún ridículo que anda dando vueltas por ahí con un bombo estoy diciendo que alguna vez alguien tiene que decir para que todos los que están a los costados sean los que se callen y la gente pueda entender por qué esos monstruos se callan porque vos imaginate que la gente esa lo que está haciendo al generar digamos tres veces aproximada la masa monetaria más la LELIC más toda la historia y vos tenés gente probablemente muy loablemente que está pidiendo por cerrar el Banco Central por cosas de ese tipo que a mí me parece loable es el intento pero mientras pase eso Argentina económicamente no tiene muy 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 buen futuro yo veo que el tipo de cambio vale 187 y para mí es el mejor chiste que uno puede tener en el día o sea el dólar no vale menos de mil en este momento lo que pasa es que dentro de algún tiempo algunas circunstancias pueden hacer que haya un acomodamiento pero en este momento el dólar con vale 200 y tiene un retraso por lo menos por lo menos de 4 a 5 veces y eso es lamentable pero pero económicamente yo le deseo a todos los empresarios que me están escuchando le deseo la mejor de las suertes porque lamentable porque ser empresario y hoy en Argentina es es una actitud digamos caballerosa es una actitud heroica es realmente heroico que haya alguien que quiera invertir en un país manejado por semejante clase es heroico la verdad heroico bueno entonces cerramos con los buenos deseos y con la felicitación por el heroísmo de los empresarios totalmente y sobre todo de las pymes los empresarios pymes argentinos ya que este programa va mucho para el pyme y el emprendedor así que todo empresario todo empresario que pone su dinero en Argentina que invierte que que contrata una persona eso es es heroísmo puro es yo te diría que son estoicos más que heroicos son estoicos estoicos claro entonces yo lo que digo es que no es muy lindo dar ese mensaje pero el mensaje uno tiene que darlo para que la gente diga bueno a ver si este tarado que está hablando acá con el querido con el querido Sosa si si tiene algo de razón lo que hay que hacer es cubrirse por favor cúbranse sigan siendo heroicos y estoicos trabajen pero traten en lo posible de cubrirse el tipo de cambio para que puedan seguir viviendo hasta la siguiente hasta la siguiente pelea muchísimas gracias Ale un lujo como siempre un gusto nos vemos el primer lunes del próximo mes como siempre Alejandro Busquiara analista financiero de Santiago de Chile muchísimas gracias ahí está gracias y ahora seguimos directo con Diego Nunes abogado de Estudio Nunes y asociados seguimos con los expertos los consejos de expertos ¿cómo te va Diego? todo bien hoy con más problemas que nunca con las conexiones como todo el mundo así que me tuve con otro de Celu por eso me ven en otro ángulo pero me gusta después de Ale porque tira dólar a mil y cualquier cosa que diga yo va a ser una buena noticia por eso vos ya venís con un récord de buenas noticias así que siendo abogado que des buenas noticias ya con esto como nuestro Ricardo Chicolino tal cual pero atrás de atrás de alguien que dice que el dólar está a mil y que está a mil y está regalado ya está o sea yo ¿qué puedo decir que lo arruine? ya está no nada vas a hablar sobre inversiones en empresas cripto así que vamos vamos con todo vamos un poquito con uno de los sectores que más está creciendo ahí Ale también es es uno de los que me incitó a incursionar cada vez más en el tema cripto así que ya que está en línea le agradezco también porque toda la información que nos da sobre inversiones es siempre súper acertada y muy interesante pero bueno hubo bastante movimiento en este último tiempo respecto a un montón de empresas digamos de lo que es la economía de cripto no solamente si sube o baja el activo como podemos usar como inversión sino de empresas que se dedican a trabajar sobre el sector que bueno que estuvieron recibiendo rondas de inversión muy grandes y bueno como uno de los sectores que está creciendo parece interesante cubrirlo porque digamos siendo un público pyme el que quizás nos tiene acostumbrados el programa tuyo está bueno quizás que alguien abra la cabeza para que capaz que en algún momento hacer alguna actividad conexa o algo relacionado al sector encontramos por ejemplo dentro del primer semestre de 2021 solo en América una inversión de 51 mil millones de dólares para todo lo que son no la fintech en general sino la parte cripto en particular tiene o sea KPMG tiene un estudio que está también en el blog nuestro que dice que la la inversión en fintech aumentó hasta los 98 mil millones de dólares entre enero y junio que es un 12.5% más que el periodo anterior con lo cual bueno nada tenemos un montón de plata yendo hacia estas nuevas tecnologías y hacia la parte de la tecnología financiera que bueno no es solamente la parte de criptomonedas sino también todas las billeteras y también los sistemas de préstamos contratos inteligentes y demás respecto bueno a quizás algunas de las de las que podemos conocer más en forma local tenemos casos por ejemplo como Lemon Cash Wenbit y Ripio que levantaron en Ripio levantó 50 millones de dólares entre las tres juntaron 80 fueron 50 para Ripio Lemon creo que anduvo por 20 y Wenbit 10 una cosa así que ya son digamos empresas que llevan una trayectoria de unas dos o tres años trabajando fuertemente y Lemon después de la entrevista que le hicimos acá empezó a levantar claro si es que es eso si no vienen acá seguro que no le dan guita pero bueno después después de hablar se salía en la radio con Juan o bueno no 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 bajemos dos palitos más tres palitos más que le va a ir bien así que bueno nada mucha mucha plata entrando a estos proyectos sobre todo los que tienen un proyecto de expansión o sea nos encontramos sobre todo estos tres por ejemplo Ripio dentro de la ronda los que le pusieron plata estaba Martín Migoya Marcos Valperín o sea gente muy pesada de Argentina dentro que es innovación tecnología y demás y están pensando por un lado todos están pensando en expandirse dentro de la región en distintos países algunos ya tienen más de un país otros están están buscando ese camino de poder operar en distintos países con sociedades presentes en cada uno de ellos pero lo que me interesó en particular acá lo siento a los chicos de Lemon pero ellos no lo están haciendo todavía que está pensando Ripio es armar el Ripio Coin es una especie de token dentro de la misma plataforma de ellos en donde te van a dar misiones dentro de siendo usuario de Ripio que si vos cumplís ciertas misiones te van a dar estos tokens que después te sirven para cambiar por descuentos en las comisiones o capaz que después te dan algún otro beneficio y que me parece que está bastante bueno porque de alguna forma o sea ayuda a hacer un poquito de gamificación que es algo que está bastante de moda también en distintos aspectos pero que te genera una interacción más grande con la plataforma la aplicación y probablemente termine teniendo que ver también con algo de educación financiera el uso de las cripto y demás cosa que otras exchanges también están haciendo o sea Lemon tiene por ejemplo una parte de educación financiera bastante fuerte pero todavía no están con esto de darte una recompensa para ver si aprendiste que es Cardano por ejemplo así que está lo veo lo veo muy bien el ecosistema está creciendo mucho bueno si querés en algún momento preguntarle a Ale que también es experto en el tema mucho más que yo incluso pero bueno nada hay búsquedas laborales abiertas es un sector que pese a todo o gracias a todo nunca se sabe está creciendo y en la pandemia creció un montón y la verdad que o sea cualquiera que haya operado me parece con Mercado Pago o con cualquier sistema un proveedor de servicios de pago de los que se ve corta o que podés pagar con QR o incluso hacer transferencias por home banking uno cada vez le gusta menos el efectivo yo ya si no lo necesito tener en el bolsillo ni lo llevo pago con mi celular pago con con lo que tenga a mano y qué sé yo trato de arreglarme y la verdad que cada vez es más fácil con una tarjeta contactless o con el teléfono uno casi que se maneja sin necesidad de estar todo el tiempo llevando plata así que nada la verdad que ese cambio de hábito que uno mismo tiene va a terminar transformando toda la economía y como empresarios pymes está bueno que también pensemos qué medios de pago aceptamos y cómo aceptamos el día de mañana hoy es una locura pensar en que va a estar bueno que me paguen un servicio o un bien con criptomonedas pero ya tenemos casos por ejemplo de restaurantes en la costa que están aceptando que le pagues el sándwich de milanesa con bitcoin o bueno el caso de los chicos de Lemon que tienen el Crypto Valley allá en San Martín de los Andes que dieron vuelta a la ciudad o sea toda la ciudad acepta pagos con criptomonedas es una locura o sea vas con el celular le escaneas el QR y te llevas un pancho y bueno nada es un 0,0000001% un bitcoin es nada en cantidad de moneda pero bueno también eso no siempre tiene que estar atado al bitcoin puede hacerse también a través de monedas estables que valen un dólar y bueno la única oscilación en la economía real que tenemos con el peso es el propio la propia inestabilidad del peso contra el dólar pero bueno siempre el dólar cripto digamos es más parecido al Blue o al MEP que al oficial con lo cual también es una herramienta de dolarización de dolarización y de protegerse como decía de cubrirnos como decía bien Alejandro recién empresarios cúbranse así que traigamos el futuro al presente veamos esto que estás diciendo bueno parece una locura pero ya está instalado acá pero parece algo del futuro traigámoslo al presente implementémoslo para que más rápido crezcamos y nos cubramos muchísimas gracias Diego como siempre si querés te propongo para el próximo programa te puedo traer a uno de los primeros sin aceptar criptomonedas en un restaurante por favor dale dale está buenísimo aparte tenemos su experiencia dale dale y así tenemos su experiencia muchísimas gracias Diego y por supuesto nos quedamos para el consultorio de opinión vamos al corte y arrancamos después con Ricardo Chicolino y ya después con el consultorio muchas gracias ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios1220 estamos hablando estábamos hablando de los problemas de Whatsapp que algunos ya les está volviendo Whatsapp es buenísimo y se había tildado Telegram también te cuento porque tuvimos problemas con Whatsapp Instagram y Facebook pero Telegram también tuvo problemas Diego así que bueno y quiero por favor darle la bienvenida a Ricardo Chico Lino del estudio Chico Lino de Sociedad contame Ricardo cómo te afectó a vos por favor antes de tu tema el tema de Whatsapp si te afectó mucho o lo pudiste sobrellevar y sí como a todos buenas tardes a todos primero ¿cómo están? ¿qué están? ¿cómo estás Juan? y sí evidentemente te saca un medio de comunicación que uno lo usa con tanta habitualidad que ya es como que es más que todo el resto de las formas de comunicarse ¿no? uno recurre al Whatsapp antes que al mail etcétera entonces hubo que hacer un reacomodamiento durante el día para tratar de mantenerse comunicado sí bueno vamos con las alipotas ¿no? de ingresos brutos en función de las ventas por Dios ¿qué significa eso? para continuar con esta racha de buenas noticias este y por encima de de la presunción que vos tenés de que este traemos malas noticias te comento que bueno voy a hacer una breve introducción al tema en el impuesto sobre los ingresos brutos que es un impuesto que tiene este dos características esenciales una es la territorialidad o sea que uno paga impuesto a los ingresos brutos en una provincia en la cual desarrolla actividad este y entonces es un impuesto eminentemente territorial y además dentro de las clasificaciones de los impuestos es un impuesto proporcional porque es una alícuota por un monto de venta esa alícuota que se aplica en el impuesto sobre los ingresos brutos tiene que estar fijada en la norma legal que corresponde de cada provincia pero una situación que perjudica esencialmente a las pymes es que las distintas provincias han aumentado la alícuota del impuesto de una manera indirecta es decir es una cosa es publicar que en un diario diga la provincia tal aumentó la alícuota del impuesto a los ingresos brutos obviamente esa es una noticia este que digamos le trae problemas al gobierno de turno ¿no es cierto? y otra manera es decir aumento la alícuota sin que nadie se dé cuenta entonces digo Juan si vos vendés más de 50 millones de pesos en vez de pagar el 3% de ingresos brutos pagás el 4 y medio ¿sí? entonces el primer año 50 millones de pesos es un monto el segundo año no actualizo los 50 millones de pesos dejo 50 millones de pesos con una inflación del 60% hay un montón de empresas que pasan a vender más de 50 millones de pesos pero en realidad tal vez tuvieron menos actividad que el año anterior y les aumentó la alícuota nadie dijo aumentó la alícuota del impuesto sino que en forma indirecta lo dicen ¿no? esto sucede sucede en las 24 provincias del país aumento de alícuota de manera indirecta pero además de esto ese monto de 50 millones por ejemplo ¿no? es el total de ventas país de una empresa entonces a mí me aumenta la alícuota en la provincia de San Juan porque en todo el país vendí más de 50 millones de pesos y resulta claro es decir a mí me podrían aumentar la alícuota en San Juan si en San Juan yo vendí más porque el impuesto a los ingresos brutos es eminentemente territorial pero no si vendí más en todo el país porque se produce esta situación una empresa que vende 50 millones de pesos 49 millones de pesos en San Juan o suponete que el límite sea 50 millones una empresa que vende 51 millones de pesos en San Juan pagaría el 4 y medio pero una empresa que vende 51 millones de pesos en todo el país y en San Juan 10 millones también pagaría el 4 y medio ¿entendés? entonces esta situación fue llevada a la justicia y la justicia dijo esta norma es inconstitucional entonces entonces es una buena noticia es una buena noticia claro esta situación que perjudicaba esencialmente a las pymes esto fue no es la justicia esto va a llegar a la corte suprema de justicia de la nación y obviamente la corte se pedirá pero digamos que la justicia provincial en ciertas jurisdicciones provinciales empezó a declarar la inconstitucionalidad de estas normas provinciales que de manera indirecta aumentan las alícuotas sin decir que hay un aumento de alícuotas entonces bueno me pareció una buena noticia como que para que las pymes tengan en cuenta esta situación y puedan hacer planteos porque el impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto totalmente en contra de la inversión es un recurso esencial para las provincias pero estos aumentos de alícuotas es decir pagar el 5% de impuestos de los ingresos brutos sobre la venta es un impuesto que no existe en otros países a este nivel de alícuotas entonces se transforma en un impuesto regresivo que desalienta la inversión desalienta el funcionamiento el desempleo etc muy bueno Ricardo muchísimas gracias y ahora que arrancamos con el consultorio PYME le podemos preguntar a nuestros invitados cómo se llevan con ingresos brutos porque según donde estén y a donde facturen independientemente que sea digital en esto impacta y vos lo sabes muy bien porque ya lo hemos tenido en otros casos así que te agradezco muchísimo te agradezco obviamente a Ricardo Chico Niño pero vamos con todo se queda con nosotros en el consultorio PYME pido la placa así presentamos a nuestros invitados Consultorio PYME donde tratamos los puntos de dolor de todos los PYME y emprendedores de Argentina y la región Tengo el gusto de presentar muy buenas tardes Nicolás Cunicamp y Sergio Manderbaum fundadores de Coffee Break que es una plataforma cuyo objetivo es conectar mediante juegos a los equipos de trabajo ahora me van a ampliar y corríganme por favor si no está así ¿Cómo les va muchachos? Muy bien ¿Cómo estás? Un gusto gracias por la invitación Por favor y Nicolás también están juntos ¿no? Sí Nicolás y Sergio los veo en la plataforma estamos todo en el mundo virtual pero buenísimo lo que han hecho porque Gamification es lo que está digamos es la tendencia y ustedes lo están implementando en una herramienta donde con esto de la pandemia y el home office podemos unir a los equipos de trabajo logrando mayor engagement Así es surgió somos un producto de la pandemia digamos por el lado bueno y por el lado malo también porque nosotros estábamos trabajando en el rubro de travel de viajes y así que la pandemia nos destruyó lo que estábamos haciendo pero vimos ahí una oportunidad porque ya estábamos haciendo cosas relacionadas al gamification en el mundo de viajes pero vimos una oportunidad como muy grande cuando todo empezó a ser virtual primero los eventos los congresos y después el trabajo y el trabajo digamos en general que generó y que va a generar un cambio muy grande en el modo de trabajar y como todo cambio grande genera un montón de desafíos y de problemas nuevos y se necesitan soluciones nuevas para atender esos nuevos problemas y acá estamos nosotros tratando de un poco mejorar la cultura laboral cuando se trabaja de manera remota cuando la gente no se cruza más todos los días en las oficinas los pasillos en las máquinas de trabajo claro la verdad que es súper interesante y contanos algún caso de empresa que vos decís mirá igual cuántos clientes activos tienen cómo empezó la capilaridad de esto y cómo lo están comunicando si la gente en algún caso práctico cómo es la herramienta qué es lo que logra qué es lo que hace como para que la gente lo entienda más y ahí saltamos con los expertos que tenemos acá en el panel como para ir viendo puntos de dolor o consultas que tengan etcétera bueno perfecto mirá para nosotros fue duro el año pasado porque digamos todo nuestro emprendimiento nuestra empresa se vino abajo de un día para el otro con el tema pandemia entonces tuvimos que reinventarnos y a su vez digamos no teníamos demasiado recurso por no decir nada de recurso para darnos a conocer entonces se nos ocurrió empezar digamos Confiric lo que permite es jugar jugar en un principio juegos de trivia como muy rápidos muy dinámicos y que generan como conversación son una excusa para generar conversación entre las personas que juegan entonces nos ocurrió abrir redes sociales y empezar a difundirlos de manera abierta por las redes sociales dijimos si nosotros hacemos algo bueno para que la gente juegue las personas que van a jugar trabajan en empresas y esas empresas son van a ser nuestros clientes digamos entonces es la forma que se nos ocurrió para promocionarnos de manera orgánica y así pasó empezaron primero jugando 10 personas empezamos a armar juegos como todos los días en realidad las noches que hay más audiencia empezó primero empezaron 10 personas después 50 después 100 200 500 empezó a viralizar y al final del juego pusimos un banner que te llevaba a nuestra landing page o a nuestra página donde nos vendemos y ahí empezaron a llegar los contactos y ahí empezaron a llegar los clientes clientes de todo tipo desde empresas de servicio empresas manufactureras digamos de todo tipo porque la verdad es que es un problema es decir el problema de la gente trabajando desde su casa y cómo hacer para que esa gente no se sienta aislada para que para que digamos había un montón de cosas que pasaban antes en los pasillos que dejaron de pasar y que son muy importantes para la cultura laboral y entonces todos están con ese problema entonces el tipo de empresa digo desde empresas chicas de 50 o 20 personas pymes o multinacionales de 10.000 personas o digamos de lo que fuera abarcamos todos los públicos así que nada el digamos así como anécdota en realidad el primero que nos contrata es con una charla TED que fue la primer charla TED que se hizo el año pasado desde que empezó la pandemia que se hizo de manera virtual y nos contrataron para para una asistencia de 2.000 personas y nosotros no teníamos validado que lo que habíamos hecho se bancaba a 2.000 personas así que sufrimos mucho fue bueno fue bueno a bancarla dije que bueno tomamos aire y que salga claro porque en las redes sociales en ese entonces era la época al principio que estaban jugando 100 personas entonces teníamos validado eso pero bueno la sufrimos hasta último momento pero salió bien y ahí dijimos vamos para adelante así que nada muy en términos del mundo startup se dice bus trapeando que sería remando digamos remando 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 a ver acá tenemos para que sepas Mario Becerra del Club Consulting por todo lo que es transformación digital Diego Nunes es el abogado del estudio Números de Asociados Ricardo Chicolino en todo lo que es estrategia fiscal así que bueno pero Diego ya has hecho manito, dedito algo que creo que preguntaba para preguntar algo ¿no? Sí quería saber cómo se llevan con el tema de la ley de teletrabajo si lo pensaron si están relacionados o sea lo que hacen ellos están muy relacionados a la prestación remota de tareas obviamente sus clientes seguramente tienen temas de teletrabajo o de no estar presencialmente y quería saber si habían visto algo de la ley si sienten que les afecta si no les afecta o bueno si habían visto algo relacionado Nico ¿querés contestar vos? Dale ¿querés contestar yo? la verdad que no no vimos por ese lado alguna cuestión como para explotar si hay alguien especialista acá que pueda ver algo ahí es interesante pero desde ya todos nuestros clientes están trabajando de manera remota y utilizan Coffee Break para justamente no solo los que están trabajando de manera remota full time sino también los que también están pasando a lo que es un esquema híbrido pero también los siguen utilizando como para hacer que las personas que trabajan ahí se conecten más pero a ver desde ya no tenemos que explotar ese tema te doy letra la ley del trabajo tiene un artículo que dice que el teletrabajador tiene el derecho a reversibilidad o sea cualquier trabajador que haya arrancado la relación en forma presencial y después lo pasas a teletrabajo te puede decir bueno quiero que me devuelvas mi puesto de trabajo y vos capaz que volviste toda la oficina y no tenés a dónde ponerlo herramientas como Coffee Break te pueden ayudar a que la gente esté más contenta no volviendo a la oficina entonces es un argumento quizás de venta para ustedes como herramienta de fidelización y que el que se fue a teletrabajo se quede ahí nosotros lo que vimos es que uno con toda esa ley digamos obviamente hubo mucha queja digamos mucha queja por cómo salió por lo menos de parte de los empleadores pero también tengan en cuenta que nosotros al ser un servicio digital lo pensamos mucho más allá de Argentina en algún punto con todo lo que venían hablando hasta recién que era muy interesante digamos es como que aprendimos a que hay que internacionalizarse lo antes posible salir de este mercado lo antes posible y no depender de los vaivenes digamos de tanto económicos como jurídicos o institucionales de este país ¿no? Claro bueno ahí tenemos ahí tenemos Sergio a Ricardo Ricardo ¿cómo? a nivel nacional porque ellos si están plantados enganchando el tema de ingresos brutos a nivel nacional ellos pueden estar ¿ustedes están en Buenos Aires Sergio? Nosotros estamos en Buenos Aires pero no hay que confundirlo digital porque vos facturás en Buenos Aires porque donde les factures aunque sea digital contále vos Ricardo para que para que entiendan los muchachos ¿estás muteado? ¿estás muteado? Sí, gracias este el impuesto ha ido captando nuevas modalidades de comercialización o nuevas modalidades de prestaciones de servicios y entonces este yo decía recién que el impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto eminentemente territorial ¿no? Pero claro este las fundamentalmente las provincias más importantes se dieron cuenta de que había empresas que estaban prestando un servicio a otras provincias este y no tenían territorialidad o sea lo hacían desde Buenos Aires desde una computadora desde sentado en un escritorio prestaban servicio a alguien que tal vez estaba en Salta suponete entonces ¿qué dijeron? los salteños dijeron bueno ¿qué pasa con los servicios digitales? bueno no importa si la empresa está prestando el servicio desde un escritorio que está en la ciudad autónoma de Buenos Aires sino que lo que importa es a qué provincia está prestando el servicio entonces este se fueron haciendo algunas modificaciones en las normas legales y hoy si yo estoy sentado acá en mi computadora en la ciudad autónoma de Buenos Aires y le presto servicio a una empresa que está en Salta le hago un asesoramiento este impositivo sin moverme acá de mi silla tengo que pagar ingresos brutos en Salta ¿no? este entonces se considera que las operaciones virtuales realizadas en una provincia tienen la condición de territorialidad aunque yo no me traslade a esa provincia a eso me refería a Sergio y Nicolás que como el tiempo es tirano quería que nos den la página a ustedes porque no la mencionaron para ver cómo estamos mostrando imágenes de cofibrethgame.com ¿no? Exacto cofibrethgame.com y ahí lo que damos nosotros es la posibilidad de que cualquiera que tiene una empresa pueda desde equipos chicos a equipos más grandes crear una cuenta gratuita y empezar a probarlo utilizarlo empezar a hacer que la gente se conecte en los equipos más chicos y después bueno si quiere hacer un evento más grande o lo que sea poder contratar un plan muy accesible y poder llegar a hacer un evento de hasta mil, dos mil, diez mil personas siquiera Claro, puede ser la gente propia o hasta invitar terceros invitar gente de afuera que eso es lo interesante Mario, ¿cómo viste la plataforma? mientras hablamos nuestro especialista en transformación digital le dejé un consulte Sí, la estaba mirando y realmente muy interesante entiendo que desde el punto de vista de tecnología lo deben tener ya aceitado pero bueno si necesitan alguna necesidad o consulta podemos darle una mano estamos para ayudarlos siempre acá en el consultorio chicos tenemos todos los expertos para que consulten por supuesto adonoren cualquier consulta que necesiten por eso es el consultorio por los puntos de dolor y ya nos echan del aire así que tenemos que cerrar pero ahora quédense en privado y seguimos charlando un poquito juntos pero les agradezco a Nico y a Sergio que nos hayan acompañado desde coffeebreakgame.com gracias Ricardo Chicorino Diego Lunes Mario Becerra Martín Estefano que obviamente hay conmigo por acompañarnos y por abrirnos las puertas de su casa y gracias nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en esto que hemos dado a llamar Generodes TV lunes de 18 a 23 muchísimas gracias